Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Buscan que los viveros municipales puedan ayudar a preforestar Jalapa. Así lo dio a conocer el ingeniero Juan Pablo Sandoval, encargado de la Oficina Forestal Municipal. La Municipalidad de Jalapa cuenta con 3 viveros forestales. Este, el último vivero que se creó este año, pues ya no solo es forestal, sino es ornamental. Es el que ahorita está produciendo más lo que son flores y especies que nos van a servir para envejecer nuestras áreas verdes y los parques. En el tema forestal, lo que son reforestaciones ya se culminó en el año. Partimos ahora a empezar a producir para disponer de plantas para el siguiente invierno. Es por eso que, por ejemplo, el cementerio, perdón, el vivero del cementerio, pues cuenta con poca planta. Ahorita empezamos a llenar toda la bolsa que va a servir para poder producir. ¿Es un ingeniero también se venden lo que son plantas a las personas que lleguen? Sí, cómo no. Bueno, los viveros, pues también ofrecen ese servicio para el vecino jalapaneco que quiera adquirir plantas un poquito más de bajo costo. Entonces, ahí la pueden adquirir a partir de la otra semana. Fue necesario, pues, hacer una publicación en el diario oficial con el nuevo tarifario de las plantas. Entonces, a partir de la otra semana ya queda abierto al público también. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net